No me digas más que tú me quieres Estoy muriendo de celos poco a poco No te das cuenta que a del tiempo tú me quieres Y me estoy volviendo loco, loco, loco Loco, 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 loco No me despares y llore No me despares y llore Que me daña la tristeza y lloro por los rincoles No me despares y llore No me despares y llore No me despares y llore Que me daña la tristeza y lloro por los rincoles No creas que estoy mintiendo Que cuando tú me miraste Que me nubló el pensamiento No me despares y llore No me despares y llore Que me daña la tristeza y lloro por los rincoles No me despares y lloro por los rincoles No me despares y lloro por los rincoles No me despares y llore 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 Que me daña la tristeza y lloro por los rincoles No me despares y llore No me despares y llore Que me arranca la tristeza y lloro por los jugadores Que me arranca la tristeza y lloro por los jugadores